Aquí estamos, en la exposición, en una galería de Sara La Huea, amiga mía. Está bonito, por favor, y sobre todos, está muy bonito lo que dice en hebreo, aquí dice frontera habitable 2005, y en hebreo dice Salmo 126, si Dios no edifica la casa, en vano el constructor la edifica. Qué bonito, ¿verdad? Gracias, Sara, esto se llama Israel, y podemos ver que son 12 velas. ¿Tú puedes ver a la iglesia de Israel? Sí, son 12 velas, me imagino que es porque son las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Sí. Israel, en el 2003, por Sara La Huea. Gracias. Gracias. Aquí estamos, con mi bebé, en trazos del territorio, Sara. ¿Veé? ¿Veé? ¿No? ¿Veé? ¿Italia? ¿Veé? ¿No? ¿Veé? El asombró de la bóveda Qué bonita bóveda, ¿verdad, mi amor? Qué bonita bóveda, ¿verdad, mi amor? ¿Quién habla? Es el eco ¿Quién habla? ¿Quién habla? Lala 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 el eco son las pinturas de un veracruzán eco y eco vente, vamos con mamá vente, chiquita y 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